Después de la revelación de la nueva película de Super, tanto el pasado 9 de mayo como ahora en el panel especial de Dragon Ball, teníamos la intriga de en qué momento podría situarse, si antes o después de lo que estamos viendo con la saga de Granola, y que conoceríamos en dicho panel, pues además de revelarse no solo el título de la película, la cual llevaría el nombre de Dragon Ball Super Super Hero, también podríamos ver el primer vistazo sobre el nuevo estilo o por lo menos la nueva animación para esta película, que aparentemente será completamente en CGI, con pequeños matices tanto del estilo de Shintani como del estilo clásico de animación en 2D, algo que llamaría mucho la atención, tanto para bien como para mal para muchas personas, pero que veremos cómo se termina desarrollando y viendo el resultado final el próximo año. Sin embargo dejando esto de lado, una de las cosas más reveladoras no solo para esta película sino para la historia misma de Dragon Ball, fueron los diseños de personajes que se mostraron, entre los cuales vimos a un nuevo personaje que tendría importancia en esta nueva cinta, además de un nuevo diseño para Picoro más apegado al manga. Pero lo más relevante y revelador para la historia y que nos mostraría realmente en dónde se situaría esta película, sería ver el nuevo diseño de Pan, mostrándola con una mayor edad, muy diferente a lo que ya habíamos visto en Dragon Ball Super, aún como una bebé, lo cual ya nos da una idea de que esta cinta se situaría en un momento de la historia muy cercano a lo que ya habíamos visto en el final original de Dragon Ball, puede que incluso meses antes de ese vigésimo octavo torneo de artes marciales, en donde Goku y UF se enfrentaban, lo cual nos deja con la posibilidad de que en esta película o la historia que se mostrará en el próximo año, conectaría completamente con este final visto en Dragon Ball Z. Después de todo, Pan está en una edad de 5 años aproximadamente, muy cercano a lo que vimos en el final original, y que esto nos daría la idea de que se respetaría en una gran mayoría todo lo que se conecta a ese momento en la nueva película, claro, siempre y cuando quieran mostrarlo. Ver a Goku entrenar con Goten y prepararse para el torneo de artes marciales junto con la pequeña Pan, tal vez animar dichos combates, pero que todo culminaría con el enfrentamiento de Goku y UF, para finalmente verlo marcharse hacia su entrenamiento. Tal cual en el final original del manga de Toriyama, un final soñado para esta película. Sin embargo, creo que es algo que ya todos pensamos, pues cabe la posibilidad y siendo lo más probable, que ese final que todos conocemos termine por ser modificado principalmente por los hechos que hemos visto durante todo Dragon Ball Super. Recordemos que tras los sucesos de la batalla en contra de Majin Buu, transcurrieron 10 años hasta que Goku y UF se encontraron en el torneo de artes marciales, siendo dichos 10 años los que hemos estado viendo desde que se estrenó por primera vez la película de Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses, y que hemos visto también durante todo Dragon Ball Super hasta actualmente la saga de Granola. Lo cual propiciaría que los sucesos contados durante este final específicamente, la mención de que las familias de Goku y Vegeta, o por lo menos por parte de Goku, se dejarían de ver por 5 años. Sin embargo, dichos 5 años ya no podrían ser de la misma manera, pues lo último que estamos viendo en el manga de Super se situaría a solo aproximadamente 4 años del 28º torneo de artes marciales, y por ende del final de Z. Lo cual terminaría por romper dicha afirmación, siendo en pocas palabras que el final de Dragon Ball terminaría siendo cambiado completamente, o por lo menos en una buena manera debido a Super, por diferentes cuestiones y no solo por esos años mencionados, pues ahora existen los Dioses de la Destrucción, los Ángeles, las nuevas transformaciones, el Ultra Instinto y el modo Hakai Shin de Vegeta. Además de por supuesto la inclusión de personajes como Broly y el regreso de Freezer, aunque también dependiendo de cómo termine el Emperador al final de esta saga de Granola. Ya, Comeru y los demás universos, algo que ya nos da una idea de que ese final que todos recordamos no se vería de la misma manera en esta ocasión, siendo completamente un nuevo final para la franquicia, por lo menos en lo que respecta al manga y el anime de Dragon Ball Z. Sin embargo, pese a todo lo que podríamos pensar sobre lo que se pueda mostrar en esta nueva película de Super, con relación a ese final que todos esperamos ver, para que de ahí si es que se continúa con la historia ver finalmente la verdadera continuación de Dragon Ball, creo que a fin de cuentas Toriyama y Toyotaro mantendrían lo más esencial de dicho final, pues el hecho de darle el protagonismo a Ub en el final de la saga de Moro, además de las breves apariciones del personaje durante todo Super, ya nos mantendría con la idea de que veríamos ese final más pronto que tarde en la franquicia, y que ahora con esta película lo podríamos ver finalmente, aunque claro, dependiendo de cómo es que lo terminen haciendo a la final. Y es que el hecho de ver a Pan crecida a una edad tal vez parecida a lo que vimos en el final de Z, ya da una idea de que podríamos ver después de mucho tiempo a Goten y Trunks, también con la misma apariencia del final original. Claro, siempre y cuando los podamos ver en esta película, pues fácilmente podrían dejarlos de lado para no tener problemas, al mostrarlos con la misma apariencia de niños de 7 años que han mantenido hasta ahora, y que por supuesto Toei podría hacerlo fácilmente. Aunque creo que con la mano de Toriyama terminaríamos verlos crecidos más pronto de lo que pensamos, y es que puedo pensar que esta película podría sentar las bases para ese final que ya todos esperamos, tal vez no en esta cinta, pero sí en el manga de Super muy pronto. Probablemente mostrándonos en esta película cómo es que Goku cambia su traje clásico a ese color azul que lo cataloga como un maestro de artes marciales, y para eso tendríamos que ver lo que podrían mostrarnos durante la saga de Granola, aunque no necesariamente. Pues podría tratarse en esta cinta más a detalle, siendo esta película bajo mi punto de vista una especie de relleno oficial de la franquicia, aunque claro, relleno del bueno según Toriyama. Pues puede que lo que veamos en Dragon Ball Super Super Hero pese a todo no cambie nada importante para los sucesos de la historia. Después de todo, estaríamos muy cerca de cerrar al punto en el que Toriyama había dejado Dragon Ball en los 90, entonces no veríamos grandes cambios. Tal vez algunos, como por ejemplo la aparición de Bills y Whis en ese final, verá a Goku ahora controlar el ultra instinto completo, sin embargo ahora no se vería con la necesidad de atender a ningún maestro. Después de todo, ya no tendría nada más que aprender por parte de Whis, solamente perfeccionar sus habilidades por su cuenta. Incluso con la posibilidad de que justifiquen que Goku no vería a los demás como lo menciona Bulma en Z, con que Goku se habría marchado para entrenar junto con Broly en alguna parte del universo. No sé, tal vez sea una justificación interesante, y que termine con la inclusión del mismo Broly en el torneo de artes marciales como otro participante, añadiendo más ingredientes nuevos a ese final. Y por supuesto lo que ya mencioné y todos esperamos, aunque no siendo un cambio como tal, pero finalmente ver la nueva apariencia más juvenil de Goten y Trunks. Varios cambios que sí modificarían bastante lo que vimos en ese final original de Dragon Ball, pero que culminaría de la misma manera, y que mantendría esa idea de Toriyama. Después de todo, si es que lo veríamos en esta película, podría mantenerse así. Aunque también como mencioné, con la posibilidad de que solo se sentaran las bases para poder ver este final, pero no en esta película, sino en el manga de Super al momento de la finalización de la saga de Granola. Incluso que podría chocar con el mismo estreno de la película el próximo año, y que dependiendo si es que se quisiera continuar con la historia a partir de ese momento, veríamos finalmente la verdadera continuación de Dragon Ball, con nuevas historias por contar de mano de Toriyama y Toyotaro. Aunque también si es que quisieran continuar con la franquicia, tal vez se podría hacer un cambio mucho más grande, siendo este posiblemente un final que no tendría nada que ver con lo visto en el manga de Dragon Ball, dejándonos con dos versiones de lo visto en Z, pero que a su vez serían canónicas ambas opciones. No sé, algo que podría confundir a muchos, pero que abriría las puertas para que Dragon Ball y en este caso Super siguiera con una línea muy similar a lo que hemos visto en el último tiempo. Aunque todo dependerá de lo que se nos termine mostrando en la película de Super el próximo año, y que nos dará una idea si es que terminan respetando en buena manera el final del manga de Dragon Ball, o si se irán por un camino muy diferente, ahora con Dragon Ball Super. Pero bueno, dime tú qué piensas de esto. ¿Veremos en esta película o en el manga el final original de Dragon Ball tal vez con algunos cambios, o terminarán por cambiarlo y mostrarnos algo completamente nuevo? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios que yo con gusto te leo. Si te gustó este video me ayudarías mucho dejando tu like, así como compartirlo para que más personas lo vean. Y por qué no, si es que no lo estás, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes. Y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Suscríbete y activa la campanita!